En educación colaboraremos con todos los centros educativos y sus AMPAs y mejoraremos las instalaciones de todos los centros públicos incluido el gran olvidado CEPA Almaján. También vamos a dar solución a la circulación de vehículos tanto en los colegios públicos e instituto como la circulación de vehículos y el parking en la zona del Leonardo da Vinci.